Azul y Fadul, bienvenida al portal Zona Cero, eres actualmente la nueva sirena departamental de la Cumbia. Cuéntanos sobre esta experiencia, cómo fue ese proceso en el concurso y finalmente cuando te coronabas. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Te cuento que fue una experiencia súper linda, súper de ensueño, por decirlo así. Yo siempre desde muy chiquita había soñado con ganarme este reinado, pero no me dediqué y lo logré. Bueno, en ese proceso del reinado, ¿qué vivencia destacas dentro de todo el serenado? Bueno, destacarte una sola cosa sería imposible porque cada cosa que viví junto con mis compañeras fue extremadamente especial, el contacto con la gente en el recorrido, todo me llenó mucho de alegría y fue muy satisfactorio. ¿Cuáles son esos aspectos claves para bailar bien la comunidad en este ritmo? Bueno, obviamente el porte, la elegancia, el movimiento de los pies, todo es un conjunto de cosas que hacen para que uno se vea elegante y que baila bien la comunidad. ¿Cuáles consideras que fueron como fortalezas o habilidades con las cuales enamoraste al jurado? Bueno, siempre fui yo, siempre he hecho una entrevista con el jurado, siempre fui yo, súper relajada, súper carismática y también con la gente. Gracias a Dios tengo la habilidad de poder conectar muy bien con todas las personas y bueno, creo que eso fue lo que hice para ganarme el corazón también de todo el pueblo porteño. Bueno, te cuento que la cumbia es de origen triétnico y es un baile rítmico, por lo tanto se desplazan los pies al sonar del tambor y de la percusión y la cumbia viene desde muchos años atrás, también te cuento que la cumbia antes se utilizaba en los tiempos súper anteriores para eventos funerarios, ponían el cajón en medio y hacían una rueda de cumbia, la vela de las mujeres era como la guía de los espíritus para que se fueran y ya no volvieran más. Pero bueno, todo esto obviamente es de mucha investigación, investigué mucho también con las matronas de mi municipio, que antes usaban vestidos negros con flores, con flores de olores y de colores. Y bueno, aunque estas mujeres en aquella época no tenían educación, se veían súper elegantes y finas, por decirlo así, a bailar la cumbia, entonces eso es súper destacable. En tu puesto en escena destacaste algo muy importante, que causó mucho impacto, digamos, y fue que el parejo echó la espera de la vela. ¿Cómo fue esa puesta en escena? ¿Cómo se organizó eso? Eso salió un día de ensayo cualquiera. Mi preparador me dijo, vamos a hacer esto, ¿lo quieres hacer? Y dije, bueno, vamos para esto. La verdad que de la emoción, digo, todas las veces que lo hice en el recorrido, en frente de los jurados también en el recorrido y en la tarima, ninguna vez sentí nada. Y ahora que vengo, vengo a ver, tengo quemadas, tengo todo, pero en ningún momento sentí dolor. Bueno, representaste al municipio de Soledad, lo ganaste por año consecutivo. ¿Cómo fue esa entrega entre Milena y Conti? Súper feliz. Yo tengo una buena relación con Milena, gracias a Dios. Somos full amigas. De hecho, nos formamos en la misma academia de Ancimodalaje, Reinas y Reinitas. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Entonces, súper chévere que Soledad haya sido un back-to-back. Bueno, ¿y cuáles son esas responsabilidades que vas a tener ahora con la ciudad de Barcelona? Bueno, obviamente mostrarle a todo el departamento y a toda Colombia lo que es la cumbia, llevarla y engalanarla por todas partes. Ahora, enfoquémonos un poco a tu carnaval. Es actualmente la reina del carnaval de Soledad. Ya tuviste tu noche de bandos, de guacherna. ¿Qué otros eventos próximos hay en Soledad? Bueno, Soledad, en los días de carnavales se va a estar haciendo un festival, un concierto de orquestas. Entonces, va a estar ahí. Súper chévere. Le invito a todas las personas para que vayan y se lo gocen. ¿Y tu experiencia de reinado como reina de Soledad? ¿Cómo va a ser lo mejor que cada día? Bueno, te cuento que mi reinado comenzó un poco anormal porque mi carnaval lo aplazaron en el 2022 por los temas de COVID, que toda la población estaba vacunada. Y el tiempo de Dios fue perfecto, de verdad, porque en este 2023 era mi año. Bueno, he gustado de principio a fin, es más, a veces la gente dice, ¿cómo ya tiene tanta batería? Pero es que ni siquiera yo sé. O sea, siempre estoy súper feliz, súper alegre de poder compartir con toda mi gente soledad y de todos los municipios aledaños. Bueno, finalmente, una invitación a todos los espectadores de Soma Cero para que te acompañen en lo que reina de tu carnaval. Claro que sí, que me acompañen y van conmigo los carnavales de Soledad, que se van a vivir y a gozar por tres. ¡Gracias!